Como un milagro y una bendición, con estos calificativos la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Asaja hacía referencia a las últimas lluvias caídas. Las lluvias de los últimos días, desde el viernes hasta el lunes, han sido una auténtica bendición para el campo alicantino. Nos encontramos en una situación de extrema necesidad por el largo periodo de sequía que estábamos atravesando. Íbamos a empezar la primavera y los árboles frutales, los naranjos, los olivos, apenas podían brotar por la falta de agua, por el déficit hídrico que acumulaba. También para la hortaliza de invierno ha sido una muy buena lluvia, en tanto que va a terminar el ciclo, el periodo, con buena calidad y buena producción. Las precipitaciones han dado oxígeno al campo alicantino, en medio de una grave sequía unida a un alza de precios sin precedentes. La caída media de 50 litros por metro cuadrado, entre el viernes 4 y el lunes 7 de marzo, en la mayoría de las comarcas de la provincia, ha permitido consolidar calibres y brotaciones, ganar tiempo en cultivos que estaban sentenciados y ahorrar muchas horas de riego a las comunidades de regantes. Entre 20 y 100 litros de precipitaciones rociaron el interior y la costa alicantina. Estas lluvias han permitido a los regantes ahorrar el 15% del riego anual en la Vega Baja. Devuelven la viabilidad a las viñas de uva moscatel en la marina alta y aumentan el calibre de nísperos, granadas y uvas en la marina baixa, el Camp Delch y el Medio Vinalopó. De esta forma las precipitaciones salvan media cosecha de moscatel, consolida granadas, nísperos, cereales y uva de mesa y ahorra un riego a la Vega Baja.